Maldita sea, odio las arañas. Pero ya tenemos las barras de combustible, por lo que podemos realizar la última fase del plan. Él tiene toda la razón. No podemos dejar que Tom o Klim se hagan con el submarino. No sé si estoy dispuesto a seguir con el plan, ya que eso me costaría el pasaje de vuelta a casa. Pero al capitán le va a costar aún más. Admiro su resolución. Además de que me hizo el guardado en un punto un poco extraño, que luego yo volví para quedarme donde nos quedamos nosotros en la historia. Vamos a ver, porque yo salí del barco este y por lo que me daban a entender no tenía que ir yo por ahí, pero no lo sé. Bueno, en cualquier caso, como siempre agradeceros vuestro tiempo, vuestra compañía. Vamos allá, darle el último... Apretona el juego. Vale, vamos a ver. Esto entiendo que no tengo que hacer nada. Bueno. Empiará más que ahora sí. Claro, y si veis, yo tengo aquí el mapa este, que básicamente, bueno, tengo que ir a ese punto. Pero para empezar, vamos a ver si es por aquí. Por aquí sí puedo salir, pero por aquí no puedo ir, por ahí tampoco, y por aquí sí puedo ir. Vale. Por las escaleras no puedo, me impiden el paso. Y por aquí es imposible salir, por lo tanto, solo. Solo me queda esta zona para salir. Vale, por aquí no puedo. No sé, claro, porque alquiler me van a empezar a disparar a mí. No entiendo, ¿eh? Bueno, yo voy a continuar, pero creo que me van a reventar a... me van a matar. Ah, no, que por aquí además no puedo pasar. ¿Estás por donde tengo que ir? Ah, por aquí. Sí. 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 Si te voy por aquí entonces Si te voy por aquí Vale, vida para arriba Vale, o sea que tengo que entrar Vale, que apague las luces Vale, vale No puede y no me da ninguna pena Vas a apagar luces Vale, vale, vale Dios, está aquí Venga abajo No puede y no me da ninguna ¡Ahí está! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, por aquí ahora... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y encima hay minas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de salvar el pellejo! ¡Nos están machacando! ¡Me convertiré en pasto para peces! ¡Aaah! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! Así que te has escondido, pedazo de mierda. Ranking, te encontraré y te liquidaré. Ranking, te encontraré y te encontraré y te encontraré. Te está poniendo intenso este final del DLC. Es que, claro, si me pudiera cargar a estos que están aquí sin que me detectaran, pero claro, es que es muy complicado. O otra manera de bajar. Oh, ya me han visto, tío. Oh, ya me ha visto. ¡Papárate, capullo! ¡Esta noche va a ser divertida! ¡Sí! ¡Dira algo más, puto simio! ¡Estoy hasta los mismísimos huevos de buscarte! O sea, es que es de coña que le dan tres cuchillos y ninguno le dé. Y ya tengo menos de un metro. ¡Hijo de la gran puta! ¡Te sacaré a rastras de tu agujero y te... ¡Los cabrones lo mataron! ¡Los cabrones lo mataron! ¡Ahí está ese hijo de puta! ¡En el pasadizo! ¡Ese hijo de puta está... ¡Joder, tío, escufridme! ¡Te lo rec... ¡Yo me abro, colegas! ¡Para el culito, hijo de puta! ¡Para el culito, hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora que te tengo fichado, ¿intentas largarte? No, si la que me quiero largar, es lo que te estoy buscando. Vale, pues si engorro. Vale, vamos a seguir, que de momento parece que es la mejor... Nah, que mejor... Vez, vamos. Ah, bueno, espera, ¿es de los nuestros? Bueno, no sé... No entiendo. Ah, bueno, entonces... No, 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 claro. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Necesito un cenicero. Cenicero. Qué hortelada. Tío, que lanzan los ladrillos. Tío, que lanzan los ladrillos. Un saludo. Tío, que lanzan los ladrillos. ¡Suscríbete! ¿Y esos que están trepando? ¿Qué pasa? ¿Me mueren o qué? ¿Qué suena, tío? ¿Qué suena bicho grande? 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 ¡Los tengo a por... ¡Joder! ¡Ahí está ese capullo! ¡A por él! ¡Matad a ese cabrón! ¡Ahí está ese cabrón! ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 Esto ya, ¿eh? Que no sube. ¡Ven a ti, cabrón! ¡Ven a por esto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se ha atacado! ¡Muy bien! ¡Berrito! ¡Me has arrinconado, cabrón! ¡Como a un animal encaulado! ¡Eres una bestia, pero te juzgarán como un criminal! En mi ciudad, cuelgan a los amutinados. Estoy en la torre, lo tengo todo bajo control. ¡Mierda! ¡Sam! ¡Están entrando por la escotilla! ¡Abre la puerta o estamos perdidos! ¡Diles que bajen las armas! ¡Jódete, americano! ¡A toda máquina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva! ¡Sorpresa, hijo de puta! ¡Sorpresa, hijo de puta! ¡Será, cabrón! ¡Te voy a destrozar! ¡Toma! ¡Nudo! ¡Mamón! ¡Muérete ya! ¡No me muevas! ¡Toma! ¡Esto, mamón! ¡Mamón! ¡Sorpresa, hija, cabrón! ¡Gracias, hija! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Espera, joder! ¡Maldito submarino! ¡Sam! ¡Ahora! ¡Los enterré en la zona de control! ¡Decídete! ¡Sam! ¿Qué significa esto? ¡Encuéntralo! ¡Ya! ¡El mamparo no se abre! ¡Rúpelo! ¡Sácalo con vida! ¡En serio, tío! ¡Explotar o ir! Voy a hacer caso a... ¡Hostia, no lo sé! O sea, no lo he reventado, ¿no? No lo he reventado. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En Moscú me sentía un extraño, y aquí más aún, porque no tenía amigos. Tom me tendió la mano. ¿Qué importa si esa mano apretó el botón? No habrá otra guerra nuclear. El viejo mundo ya está muerto. Unas pocas heridas en un cadáver. ¿Qué importa eso? El precio de mi billete de vuelta nunca será demasiado alto. Sobre todo porque yo no me encargaré de la cuenta. Solo me queda la esperanza de ver a papá. Es mi único sueño. En todos estos años. ¡Ven Coco! ¡Ven usar su un curso! ¡Ven 영상! ¡Ven tome! ¡Ven! ¡Ven! Você hacescado nobullies. ¡Suscríbete al canal! Joder, la verdad es que está muy bien, muy bien. Me quedo con la duda de ver, no sé si podré verlo ahora, qué pasaría si yo hubiera elegido destruir el submarino. Aquí hemos visto que, bueno, que San se recupera, que gana Estados Unidos y tal. Pero, ¿qué pasaría? Vamos a ver si lo puedo pasar. No sé si yo puedo entrar en un punto de guardado anterior. A ver. Vamos a ver. Punto de guardado 0, 0, 25. Uf, es que este es muy atrás. A ver. Continuar. Si voy a continuar, ¿dónde me lo acabe? A ver, a ver dónde me lo cargue, si no lo sé. A ver, le va a costar aún más. Admiro su resolución. A ver. Puff, bueno. Puff, bueno. Pff, bueno. Seguro que hay algo. Seguro que hay algo. Empieza en los próximos días. Tengo ahí varias opciones, pero no lo sé. Todavía me tengo que decidir. En cualquier caso, como siempre, os agradezco vuestro tiempo. No os preocupéis por el canal. Un fuerte abrazo. Cuidaros. Chao.